Hola amigos bienvenidos a Patria247, yo soy Juncal Sorano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar que señores y señoras este día es histórico y es que López Obrador anuncia que revelará a 3000 burócratas pero lo más importante revelará lo que ganan, esto gracias a una aplicación para que tú y yo sepamos los sueldos peso por peso de lo que gana cada funcionario, esto no lo hubiéramos visto en otros exenios señores vamos a ver el video Muchas gracias señor presidente, bueno ya que vimos quién es quién en los precios de las gasolinas vamos a ver ahora quién es quién en la nómina, estamos muy contentos porque vamos a anunciar un nuevo acto de transparencia del gobierno federal, este es un hecho histórico y si me permite señor presidente quisiera pedir la presencia de nuestros subsecretarios de la función pública que me han apoyado muchísimo en este gran proyecto de transparencia, el maestro Salcedo y la maestra de la paz si están por ahí para aclarar dudas si se necesitaran. Miren, este anuncio que vamos a hacer esta mañana tiene que ver con nuestra voluntad de transparentar absolutamente todo en la vida pública de nuestro país. Como ustedes recuerdan modificamos el sistema de Claranet a fin de eliminar las exclusiones de publicidad en la información de los datos patrimoniales, hoy ya si ustedes checan sólo hay publicidad total o reserva total de las declaraciones patrimoniales, ya no hay esas medias tintas que generaron tanta confusión en la sociedad al principio. También lo que hicimos, ustedes lo tienen muy claro, es un hecho histórico de hacer públicas el 100 por ciento de las declaraciones patrimoniales de secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, el gobierno, el gabinete ampliado y los 32 delegados estatales. Estamos trabajando en esa lógica de la transparencia y hoy anunciamos el portal nómina transparente en el gobierno federal, en donde se transparenta más de 1.4 millones de personas servidoras públicas pertenecientes a 290 instituciones de la Administración Pública Federal. Esto es además de casi dos millones de maestros en más de 200 mil escuelas de las 32 entidades federativas que están también dependiendo del presupuesto federal. Y muy importante, para que no haya duda de la transparencia de este gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, está claro en este portal 17 mil servidores de la nación, quienes van a estar sirviendo en todas estas cuestiones de los programas sociales y los proyectos prioritarios de desarrollo. Todos estos datos son consultables con, como dijo el señor presidente, una actualización quincenal. Hoy, por ejemplo, es quincena y estarán la información ya actualizada. Cada quincena, después de cuatro días de que se dé de alta en nuestro servicio del RUSP, que es el registro único de servidores públicos de la Administración Pública Federal, que está alojado en nuestra Secretaría de la Función Pública, cuatro días después automáticamente se van a actualizar toda esta información de la nómina. Entonces, van a ver en un pequeño video que preparamos para esta ocasión que ustedes pueden meter el nombre del servidor público buscado, solamente necesitan el nombre propio y el primer apellido. Si es un nombre muy común, necesitarán el segundo apellido, pero de todos modos, si no se busca por este, si no se puede lograr por esta forma, pueden llegar por institución o por entidad federativa, en el caso de las escuelas y los maestros que busquen investigar. La nómina de todas las instituciones está reportada ahí. Y este portal tiene una ventaja, me parece, respecto a los portales tradicionales, que están también disponibles a través de los institutos de transparencia estatales o el nacional, porque es una información en tiempo real, ya les digo, e incluye más de 10 u 11 veces la información que está contenida en el portal nacional del INAI. Entonces, le voy a suplicar a quienes nos apoyan con esto que dé a conocer este videíto para que todos lo veamos y quedo a sus órdenes, con información adicional. Secretario de Estado. Ni idea. No, la verdad no sé. No, la verdad desconozco. Pues debe de ganar menos que el presidente. ¿Sabes cuánto ganan las y los profesores de tus hijos? No, tampoco. No. Este, no. ¿Sabes cuánto ganan las personas servidoras públicas? Más o menos. No sé. No. ¿Conoces algún portal con información sobre los sueldos de las personas servidoras públicas? No, no sabía que existía ese portal o algo así. Este, no. Portal Nómina Transparente. Comprometido con la transparencia y la austeridad republicana, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Función Pública, presenta el portal Nómina Transparente. Por primera vez, se podrá conocer en tiempo real la remuneración de 1.4 millones de personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal, 1.7 millones de maestros en las escuelas del país, 17.000 servidores de la Nación que realizan los censos del bienestar. La ciudadanía podrá, en un clic, conocer cuánto pagan a sus servidores públicos más de 290 instituciones del Gobierno de México y 200.000 escuelas en 32 entidades del país. Toda la nómina de todas estas instituciones en un solo punto. Actualizada de manera quincenal. Búscala por nombre, por institución, por entidad federativa, de manera sencilla y amigable. Consulta el portal ya en nóminatransparente.rhnet.gov.mx. Muy sencillo, muy sencillo. Muy clara y muy limpia la información. Poner el nombre del funcionario y entré fácilmente, luego me apareció la información. Me parece mucho mejor que la manera en la que se hacía antes, que tenías que entrar al portal de transparencia y hacer tu solicitud y muchas veces la información no te llegaba y aquí es al instante. Yo recomiendo esta página para que la busque cualquier usario en Internet y se dé cuenta cuánto gana cada funcionario de nuestra nación. Pues bien amigos, este fue el video que el día de hoy se presentó en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde vemos un reflejo de cómo las personas no estamos al día, no estamos al tanto de cuánto ganan los servidores públicos y ahora con esta aplicación no va a haber excusa de nada. Ya tenemos y es nuestra obligación andar al día en cuánto gana cada servidor, andar informaditos porque eso también es nuestra responsabilidad. Y qué bueno que el gobierno de López Obrador le apueste a estas tecnologías, a ir renovando, a ir cambiando, porque yo siempre lo he dicho y siempre lo he cuestionado. Uno cuando quiere ponerse a investigar temas del Senado, temas de la Cámara de Diputados, temas de transparencia, es sumamente difícil. Y con otros exenios era bastante conflictivo el hecho de querer investigar porque las páginas o no servían, se caía el sistema, o eran muy, muy, muy difíciles, era muy pesado digerir la información cuando uno quiere buscar qué ley acaba de salir, cuando uno quiere saber cuánto estaban ganando. Y qué bueno que ante esta necesidad de las personas que nos habíamos estado quejando de que hoy es que sí está bien que según pongan la información, pero de todos modos no ayuda con los portales tan difíciles o tan ineficientes que tienen. Pues hoy el gobierno de López Obrador le apuesta a cambiar, le apuesta a la tecnología y lanzan una aplicación para que tú puedas conocer cuánto ganan los servidores públicos, con el simple hecho de poner el nombre del servidor, darle clic y te aparece y te desglosa cuánto ganan quincenalmente. Esto es fantástico y que puedas tener la información al instante. Entonces, creo que es un buen paso para que todos podamos tener este acceso a la información y ahora no quede en, ay, no supe, nunca me contaron, no me platicaron, no, 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 no. También es nuestra responsabilidad. ¿Cuál sería el segundo paso? Hoy que López Obrador le apuesta a la tecnología, a las aplicaciones para los dispositivos modernos, ¿qué se debe de hacer? Pues ahora intentar que realmente ya todos los mexicanos puedan tener acceso a internet porque de nada sirve la aplicación si no puede llegar a todos los mexicanos porque sabemos que no hay cobertura de internet en todo el país. Por eso se entiende la razón que López Obrador le urge, pero le urge ya, que todo México tenga internet para que puedan tener otro acceso, bien dice el presidente, benditas redes sociales, para poder estar al día y que no nos vengan con cuentos chinos los servidores públicos. Pues bien amigos, yo te invito a que descargues esta aplicación, ya aparece en el video el nombre de la aplicación, si no lo recuerdas te invito a que te regreses y lo dejes congelado unos minutitos para que puedas descargarlo y así puedas andar al día de cuánto gana, qué servidor público te da curiosidad de saber cuánto gana, te invito a que descargues la aplicación para que estés al día. Con esto terminamos el video del día de hoy, muchísimas gracias, yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.